¿Quiere que nos casemos? Juan, ¿usted me ama? Ay, ya vienes otra vez con su... ¿Usted se va a casar con alguien que no ama? ¡Que diga que no la voy a matar! ¡Que diga que no la voy a matar! ¡Que diga que no la voy a matar! Si hoy estás buscando trabajo y de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito Es un camello que es viajante ¿Viajando? Es un trabajo de mula ¿Y usted cuántas veces ha hecho esto? Dos ¿Y cómo le fue? Aquí estoy Sí, lo que lleva adentro Se pierde en el camino Vamos a su casa y conversamos con su abuelita, con su mamá, con su hermana ¿Entendió? ¿Se acuerdan? ¡O ver! ¡O ver! ¡O ver! ¡O ver! ¡O ver! ¡O ver! ¿Puedo enviar tu pasaporte, el cartón y el ticket? ¿Puedo enviar tu pasaporte, el cartón y el ticket?